La carnicería ¿Qué te apostamos? ¡Que te ponga a trabajar el mierda! ¡Que tú no te muevas! ¡Qué te escucha la maña a esta! ¡Ah, sí! ¡Mírame bien, hijo de puta madre! Porque te juro que de esta no te salgo, ¿verdad? ¡No se vale! ¡La gente se rompe la madre trabajar! ¡No trabajamos! ¡No se trabaja! ¡No trabaja! ¡No hay que trabajar! ¡No hay que trabajar! No, ahí se subió en el techo el congreso. Ah, sí, ¿lo vas a acompañar? No, porque te vas agraviando, pues. ¿Cómo le hago entonces, pues? Ya, ya la carnicería nos robó, papito. Sí, que vaya, que vaya, porque si no...